Mi hermanito Raúlito, ya sabes, hace 20 años que vinimos empezando aquí en Monterrey y aquí estamos de nuevo. Bueno, al menos tenía 10 años. Y tenías 40, ¿qué? 42 de centura y 10 años de edad. Bueno, yo estoy más gordito un poquito, pero no le hace. Es la buena vida. Oye, la más sincera gracias a todos ustedes, una vez más. De parte de mi madrecita María Navaira que siempre me dice darle gracias a todo el público por todas las oraciones. Aquí está Emilio por ustedes. ¡Aplausos! 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 La rama del mesquite, donde tú me esperabas. Desde que tú te fuiste, se coenzo a secar. Sus hojas eran verdes y ya son amarían, parece que comprenden que yo estoy sin vida. La rama del mesquite, igual que no se muere, amor, si alguien ya vuelve, me vas a visitar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, no. Al patrón de los enamorados. ¡Y tú serás! La rama desesquíde Y así sabrás Lo mucho que te quise La rama desesquíde Y yo estaré a los cultos Más no te voy a decirte ¿Cómo te viene? Sufrirá Más no te voy a decirte 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 La rama desesquíde Más no te voy a decirte Más no te voy a decirte Más no te voy a decirte La rama desesquíde Y yo estaré a los cultos Más no te voy a decirte 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 Oiga, mediosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo oleré Para que me entienda esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe Cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, adiosito, tengo miedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Oiga, mediosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo oleré Para que me entienda esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe Cómo oleré, cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, adiosito, tengo miedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo 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 ¡Oh qué bonito Monterrey! Y más bonito Les presentamos A mi héroe Llega mi madre a mi casa Me pregunta ¿Quién es esta muchacha? Es el alimento perfecto de mi juventud ¡Emilia! 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 ¡Ponterrey! ¡Un saludo! ¡Un abrazo para todos ustedes! ¡Ponterrey te ama! Ok. ¡Ponterrey! Por eso estás aquí, hermano. ¡That's why you're here, brother! Ok. ¡Whatever! ¡Un saludo, Rebolito! ¡I was trying for the dramatic thing! ¡Felicidades a toda la raza bonita! ¡Oigame, Diosito! ¡Quiero explicarle! ¡Quiero que me digas cómo le haré! ¡Para que me entienda esta muchacha! ¡Quieres ser mi amiga! ¡Pero yo no quiero ser! Es muy difícil estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Y dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? A decirle que la quiero ¿Cómo le haré? ¡Ay, Diosito, tengo miedo! ¿Cómo le haré? Si eres mi amigo, ya no puedo ¡Oiga, Diosito, tengo miedo! Oiga, mi Diosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo volveré Para que me entienda esta muchacha Quiero ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estar yo con ella Olviendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Y dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo le haré a decirle que la quiero? ¿Cómo le haré a Diosito? Tengo miedo ¿Cómo le haré ser su amigo? Ya no puedo ¿Cómo le haré a Diosito? Tengo miedo, quiero acariciar su piel Gracias, Diosito, Miguel ¡Egnidia! 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 A ver, señores, ya lo vamos, ya se acabó. Muchas gracias. Salud para todos ustedes. ¡El niño! Gracias. ¡Oh, Monterrey, querido Alcázar, querido Monterrey, San Nicomás, el colegio, el pecho. ¡La gloria! ¡Hasta la próxima! ¡Querido Alcázar, querido Monterrey, el club de Río! ¡Despíralo como se merece! ¡Despíralo como un rally! ¡Despíralo aquí y lo vayas! ¡Oh, Monterrey, querido Alcázar, 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 querido Alcázar ¡Suscríbete al canal! Raúlito, ya no me quieren, pues qué te pasa hermano, ya no me ponen atención Ya no me pones atención, te escribo cartas, no has contestado mi amor Te llevo, se denata, me cierra la ventana y tú, ya no me pones atención Sé que todavía me quieres, te lo miro en tus ojos, mi corazón te pertenece Y tú, ya no me pones atención No se me ha caído la bandera de tu amor Como soldado, sigo peleando por tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor Sigo peleando por la primera No se me ha caído la bandera de tu amor Escribo cartas, no has contestado mi amor Te llevo, se denata, me cierra la ventana Y tú, ya no me pones atención Sé que todavía me quieres, te lo miro en tus ojos, mi corazón te pertenece Sé que tú, ya no me pones atención No se me ha caído la bandera de tu amor Como soldado, sigo peleando por tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor No se me ha caído la bandera de tu amor Oh, me pongas atención No se me ha caído la bandera de tu amor ¡Eleva por el corazón! ¡Suelterita! ¡Ya no me quieres! ¡Un saludo! Hermanito, no has cambiado nada tú ¡Felicidades a toda la raza bonita que la acompaña! ¡Bienvenido! Muchas gracias Un saludo Primeramente, mira, les voy a decir algo ¡Qué Diosito! Y toda la gente Me imagino que ustedes también Muchas gracias por empezar Por nosotros que estamos juntos De veras, muchas gracias ¡Felicidades a todos! 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 Puedes ser el rey del mundo, no sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico yo quería siempre estar, con tesoros no me puedo contar Hay tantas cosas tan brillantes, grandes casas y diamantes Palacios en lo alto y un sobre, la riqueza yo dejé atrás Porque siento que algo simple va a animar Y es suficiente amor, con tus ojos cambiará No sé si un día sabrás, la hermosa que estás No hay riqueza que vale más No quiero ser el rey del mundo, no sé lo que es profundo Déjame decirte la verdad Rico yo quería siempre estar, con tesoros no te puedo contar Hay tantas cosas tan brillantes, grandes casas y diamantes Palacios en lo alto y un sobre, la riqueza yo dejé atrás Porque siento que algo simple va a animar No sé si un día sabrás, tan hermosa que estás, la riqueza que vale más No sé si un día sabrás, tan hermosa que estás, la riqueza que vale más Es suficiente amor Hoy tus ojos camanán, solumbrando mi vida No sé si un día sobran, lo hermosa que estás No hay riqueza que vale más Trabala vaqueritas, trabala vaqueros, es amor Emilio, 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 Emilio Emilio, 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 Emilio La rama del mesquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Y ese que comprende que yo estoy sin vida La rama del mesquite igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves te vas a visitar Al pantión de los enamorados Pero sobre mi turba no me vayas a llorar Y crucerá Y crucerá La rama del mesquite Y crucerá Y crucerá Y crucerá Y crucerá La rama del mesquite y tú estaremos juntos Mas no te pongas triste, todo tiene su final Y crucerá la rama del mesquite Y así sabrás lo mucho que te quise La rama del mesquite y tú estaremos juntos Mas no te pongas triste, todo tiene su final Y así sabrás lo mucho que te quise Y así sabrás lo mucho que te quise La rama del mesquite y así sabrás lo mucho que te quise La rama del mesquite y tú estaremos juntos Mas no te pongas triste, todo tiene su final Y así sabrás lo mucho que te quise La primera vez yo soy feliz Tú eres la razón de que yo sea así Llegaste a mi vida cuando a nadie yo tenía Me diste el poder de amar otra vez Júrame que me quieres Júrame que me quieres Muéstrame tu amor Júrame que no quieres Ronderme el corazón Más de una vez Más de una vez Me dejaron de una vez Me dejaron de querer No aguanto este dolor Quierres tú Quierre me Júrame que me quieres Muéstrame tu amor Júrame que no quieres Quieres romperme el corazón Júrame que me quieres Y muéstrame tu amor Júrame que me quieres Júrame que me quieres La rama del mesquite Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprende que yo estoy sin vida La rama del mesquite, igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves, te vas a visitar Al patrón de los enamorados Pero sobre mi turba no me vayas a llorar Y crucerá La rama del mesquite Y así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y tú estaremos soltos La señor te pongas triste Todo tiene su fina La rama del mesquite La rama del mesquite Y así sabrás Y así sabrás Lo mucho que te quise Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y tú estaremos soltos Mas si no te pongas triste Todo tiene su fina Esa es la vida Esa es la vida Esa es la vida Mi crucerá Mi crucerá La rama del mesquite Y tú estaremos soltos Y así sabrás Y así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite La rama del mesquite Y tú estaremos soltos Mas no te pongas triste Todo tiene su vida Rebolito, ya no me quieren Pues qué te pasa hermano Ya no me ponen atención Ya no me pones atención Te escribo cartas No has contestado mi amor Te llevo serenata Me cierra la ventana Y tú Ya no me pones atención Sé que todavía me quieres Te lo miro en tus ojos Mi corazón te pertenece Y tú Ya no me pones atención Tú se me ha caído La bandera de tu amor Como soldado Sigo peleando por tu amor Tú se me ha caído La bandera de tu amor Tú se me ha caído Tú se me ha caído Oh, 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 oh Me pongas atención Ya no me pones atención Te escribo cartas, no has contestado mi amor Te llevo acelerada, me cierra la ventana Y tú ya no me pones atención Sé que todavía me quieres Pero miro en tus ojos Mi corazón te pertenece Que tú ya no me pones atención Se me ha caído la bandera de tu amor Como soledad, sigo peleando por tu amor Se me ha caído la bandera de tu amor Se me ha caído la bandera de tu amor Me pones atención Se me ha caído la bandera de tu amor Se me ha caído la bandera de tu amor Se me ha caído la bandera de tu amor Y tú ya no me pones atención Se me ha caído la bandera de tu amor Se me ha caído la bandera de tu amor Y tú ya no me pones atención Ya sabes, hace 20 años que vinimos empezando aquí en Monterrey Y aquí estamos de nuevo Bueno, al menos tenía 10 años Y tenías 40, ¿qué? 42 de centura y 10 años de edad Bueno, yo estoy más gordito un poquito, pero no le hace Es la buena vida Oye, la más sincera gracias a todos ustedes, una vez más De parte de mi madrecita María Navaira que siempre me dice Dale gracias a todo el público por todas las oraciones Aquí está Emilio por ustedes La rama del mesquite, donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste, se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarían Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mesquite, igual que no se muere Amor, si alguien te avuelve, me vas a visitar Al pateón de los enamorados Al pateón de los enamorados De los sobretumban, tú vas a salvar Y tú serás La rama del mesquite La rama del mesquite Y así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite La rama del mesquite Y tú estaré en los cultos Mas no te pongas triste Como tiene su vida La rama del mesquite Y tú estaré en los luxo Y tú estaré en los quites La rama del mesquite Y así sabrás Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaré en los cultos Mas no te vayas triste Todo tiene su vida Emilio Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros De veras que sí Oiganme Diosito Quiero explicarle Quiero que me digas Cómo oleré Para que me entienda Esta muchacha Quiere ser mi amiga Pero yo no quiero ser Es muy difícil Estando yo con ella Oliendo su perfume Quiero acariciar su piel Luego me abraza Me siento muy contento Me dice Tú eres mi amigo Se me acaba la fe Cómo oleré Pa' decirle que la quiero Cómo oleré Ay Diosito Tengo miedo Cómo oleré Ser su amigo Ya no puedo Oiganme Diosito Quiero explicarle Quiero que me digas Cómo oleré Para que me entienda Esta muchacha Quiere ser mi amiga Pero yo no quiero ser Es muy difícil Es muy difícil Estando yo con ella Oliendo su perfume Quiero acariciar su piel Luego me abraza Me siento muy contento Me dice Tú eres mi amigo Se me acaba la fe Cómo oleré Pa' decirle que la quiero Cómo oleré Ay Diosito Tengo miedo Cómo oleré Ser su amigo Ya no puedo Cómo oleré Pa' decirle que la quiero Cómo oleré Ay Diosito Tengo miedo Cómo oleré Ser su amigo Ya no puedo Cómo oleré Mi hermanito Dos de centura Y diez años de edad Bueno yo estoy más gordito Un poquito Pero no le hace Es la buena La buena vida Oye La más sincera Gracias a todos ustedes Una vez más De parte de mi madrecita María Navaira Que siempre me dice Dale gracias A todo el público Por todas las oraciones Aquí está Emilio Por ustedes ¡Vamos! 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 La rama del mesquite Cómo oleré Tú me esperaba Desde que tú te fuiste Llegó en su azteca Sus hojas eran verdes Y ya son amarían Parece que comprenden Que yo estoy sin vida La rama del mesquite Igual que no se muere Amor, si alguien ya vuelve Me vas a visitar Al patrón De los enamorados Que no se muerda Que no se muerda No se muerda Me vas a visitar Mi cruiserá La rama del mesquite Y así sabrás ¡Lo mucho que te quise! ¡A la madre me despide y yo estaré en los cultos! ¡A la madre me despide y yo estaré en los cultos! ¡Y tú serás! ¡A la madre me despide! ¡Y así sabrás! ¡A la madre me despide y yo estaré en los cultos! ¡A la madre me despide y yo estaré en los cultos! ¡A la madre me despide y yo estaré en los cultos! ¡A la madre me despide y yo estaré en los cultos! ¡Vaya! ¡A la madre me despide y yo estaré en los cultos! ¡Emilio! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros De veras que sí